Ahí hay, juntos, cuando sí a quien venga un punto de control, estamos a que no hay un rato, para su encuentro, para que no se nos salga en el frío. Y yo le he dicho, que las palabras de los silencios, y lo que presenta el alma del camarón, que nos va a estar escuchando, ahí hay. Gracias por ver el video.